¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡É, se fue! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Cállame! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ah, tiene miedo! ¡Tócalo! ¡Ah, mi guay chino! ¡Vale, los dos! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale! ¡Por mí lo vas! ¡Piro pues! ¡Piro, pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Miguel! ¡Hombre! ¡Ve! ¡La mierda! ¡Va, Laura! ¡Va, Laura! ¡Te muestro que es Canal! ¡Soy Miguel! ¡Va, ahí también! ¡Va, ahí también! ¡Va, va! ¡Va, Laura! ¿La misión de la otra? ¡Vamos, vamos! ¡Está grabando! ¿Todo? ¿Todo termino de grabar? ¿Está bien? Váyanme, ya te voy a tomar a la pareja, wey. Váyanme, suáclate, wey. ¿Bien? Suáclate, chocas. ¡Sáclate, chocas! ¡Uuuh! ¡Sáclate, chocas! ¡Uuuh! ¡Es una abusadora! ¡Ausadora! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Peti! Pelota se ve Hoy se casó el buitle coche Hoy se casó el buitle coche Hoy tämäстве Hoy se casó el buitle coche Valle filtrace M África Más niños no se siente Tytua No me voy a pensar, que no me voy a pensar Si vamos a hablar, pero ya, ya no se mea, ya no se mea A mí estoy por favor, nada de nada Vuelve más y menos, digamos que tal y poco ha acabado Vuelve más y menos, a mí estoy por favor, nada de nada Vuelve más y menos, solo en mi casa me venía en la casa Porque es como ese servicio de abogado en el lado ¡Vuelve más y menos! Levantenme, miradme, levantenme, miradme, miradme, miradme Trabajar Pero lo que viene ¿Qué nos quieres? ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo tiene? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a verlo! A todos los que en el narco, a todos los que... Y rica está la manzana, que juega de la mamita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Y rica está la manzana, que juega de la camita Se está cayendo de buena porque ella está madurita Quisiera saber qué cosa, ¿quieres una sueguita? Que tal como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas galletas, con esas pipinas Te estás cayendo de buena... Vamos a saltar, te estás cayendo de buena... Vamos a saltar... El don't forro, es un precario El don't forro, un matario, un agasano El don't forro tiene un precario El don't forro, un matario, un agasano Por que la yv, lo? Sódame, Nora, con ánimo Nora, con ánimo Con ánimo, bré Y quisiera saber qué cosa, por qué te pone de la mamita y ah ah y 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 si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote